El día 20 del corriente a las 17 horas va a haber una maratón para las interfuerzas. Bueno, se pueden anotar todos los miembros de las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas. Lo pueden hacer en esta seccional de 9 a 12, con un alimento no perecedero. Esto va a ser el día 20 del corriente a las 17 horas desde el Polideportivo de Río Dulce y Colón. Bueno, se va a correr ahí por la pista para posteriormente tomar la pista de salud en dirección a Villa del Mar. Y bueno, después una vuelta nuevamente al Polideportivo. ¿Cómo se organiza? ¿Cómo nace la organización de la misma? ¿Esto es iniciativa de la estación comunal? Es iniciativa de la actualmente jefe departamental, el comisario inspector Gustavo Chepi, que bueno, cuando se organizó estaba acá de jefe comunal. Así que bueno, fue una iniciativa de él para unir las fuerzas, también sirve. Y bueno, después va a haber una entrega de premios, va a haber un lindo espectáculo. ¿Cómo se va a dar la modalidad de la participación en esta maratón Interfuerzas? Va a haber una carrera de 8 kilómetros, la cual va a ser cronometrada, y después una participativa de 4 kilómetros, los cuales pueden caminar o trotar. Y bueno, se pueden anotar también o hacer consultas a dos teléfonos, que los paso ahora, 1547-0881 y 1552-3267. Ambos números son acá de Punta Alta. Recordamos que esto está abierto para personal femenino y masculino, o sea, aquí no hay imposibilidad, digamos, para todo aquel que quiera participar. Así es, lo único requisito es que sea de una fuerza de seguridad, una fuerza armada, ese es el único requisito. Lo importante, más allá de la participación, es la colaboración, como usted bien lo destacaba, que todos aquellos que quieran participar puedan colaborar con un alimento no perecedero. Exactamente, ese alimento no perecedero va a ser para una entidad pública acá de Coronel Rosales. Bueno, recordamos entonces, ¿hasta qué día la gente se puede venir a anotar y en qué horario? Sí, el día de la carrera es el día 20, hasta el viernes anterior va a haber tiempo, de 9 a 12 acá en el asiento de esta seccional. ¡Gracias! ¡Gracias!